Hola, soy Leo de KTM Palermo y hoy les quiero presentar dentro del segmento de usados seleccionados este 2200 BS6, modelo 2021 con 1830 km. Justamente como verán en el color blanco, uno de los colores que más escasean y es un muy lindo color. Justamente lo podés encontrar acá en KTM Palermo, Honduras 4170. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!